Bien amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión. Emilio Lucas decía antes de ir a publicidad que, bueno, pues el tema de La Palma, de la isla de La Palma, que es una situación que necesita ayuda inmediata y además urgentísima, porque claro, alguien se queda sin la vivienda y se queda sin capacidad para poder ni siquiera vivir, porque es que hay familias enteras, es que dicen, bueno, es que ha caído en desgracia y tal, no sé qué, y es el marido, es la mujer, son familias enteras, con hijos, con abuelos, con los padres, evidentemente. Bueno, pues todos se han quedado sin vivienda y lo que es peor, se han quedado sin nada, sin nada. Y ojo, y una cosa que alguien algún día espero que me explique, que ahora resulta que no eres ya ni propietario de los terrenos que tenías, porque todo lo que la lava va cubriendo pasa a ser propiedad del Estado. Es increíble. Bueno, no tendría que inmediatamente. Debe ser por algo, pero en fin, no quiero entrar ahí. Parece que sí. Pero yo vengo diciendo desde el martes que, hombre, me parece que el gobierno ha tenido una respuesta rápida, muy eficaz, por ejemplo, cuando ha tenido una crisis de inmigración en Canarias, concretamente, y entonces ha tenido que habilitar y solicitar, aquí en Almería también se ha hecho, hoteles, el hotel, no sé cómo se llama ahora, La Parra, pues ha estado habilitado para los inmigrantes y tal. Porque, claro, no había, estaba todo sobresaturado, los albergues o los recintos habilitados para esas circunstancias estaban sobrepasados. Sin embargo, ahora, a los que se quedan sin vivienda, familias enteras, les dicen, pues bueno, vamos a ver si los bancos, la Sareb, la banca que tiene las propiedades por las hipotecas derivadas de la crisis, pues a ver si se las ceden a estas familias. Vamos a pedirle a los bancos a ver si tienen un gesto. Bueno, hay familias enteras que están buscando en otro lugar de la isla o en otras islas del archipiago canario, están buscando una vivienda de alquiler. O sea que se están buscando la vida. Y llega el momento que, como no llegan ayudas, pues el cabildo insular ha abierto cuestaciones para ayudar económicamente a la gente. Yo decía, hombre, me parece increíble que el mismo gobierno tenga soluciones tan eficaces para un tema y no tenga para otro. Bueno, pues ya está llegando. El Centro Insular de Iniciativas Turísticas, CEITE, TEDOTE y ASDETUR, La Palma, continúa con su trabajo de colaboración en la evacuación de los turistas a otras islas o hacia sus lugares de residencia tras la erupción volcánica, así como en el realojo de los vecinos afectados por la pérdida de sus viviendas en establecimientos hoteleros y extrahoteleros de la isla. O sea que tiene que ser la iniciativa privada la que haya caído en la cuenta, oye, ¿qué hacemos con estas personas? ¿Dónde los metemos? Si tenemos hoteles y la gente sale huyendo de la isla, pues por lo menos, o los desplaza, que me parece muy bien desplazar a los turistas que están en un hotel, si están en La Palma, te los lleva a Lanzarote o te los lleva a Gran Canaria o te los lleva a Tenerife. Te los lleva allí y siguen sus vacaciones y dejan los hoteles allí libres para albergar a las personas que han sido perjudicadas por esta tragedia. Bueno, pues así funcionan las cosas. Ahora, eso sí, la foto se la ha hecho, ha estado en Estados Unidos y ha dicho que peligra la democracia. Digo, hombre, pues claro que peligra la democracia, especialmente la nuestra. Un gobierno que está sostenido por independentistas, por secesionistas y por Bildu de Tarra, claro que corre peligro la democracia. No puede ser demócrata un gobierno así, porque estamos hablando de gente que está en contra de la democracia y sostiene a un gobierno. Bueno, siempre hablan más quien más que el gallo. En fin, bueno. Siempre ha ocurrido. Ay, bueno, en fin. Vamos a ver, no sé qué tiempo disponemos de poco, pero vamos a ver, ¿cuánto? Bien. Bueno, pues entonces vamos a ver una intervención de la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Noemí Cruz. Vamos a ver, el problema es la respuesta, porque, claro, ella presentó una serie de denuncias de dificultades que había, que se dejaba atrás a parte de la juventud en Andalucía, con el modelo educativo de la Junta, etcétera, etcétera. Y, claro, Javier Inbroda, consejero de Educación de la Junta de Andalucía, le respondió. Y le dijo, mire usted, esto es así, así, así. Lo que usted me está diciendo no tiene razón de ser. No lleva razón. Con muy buenas maneras. Sin insultos, sin ningún tipo de alaracas, así, exacerbando el lenguaje. No, no, no. Muy tranquilito. Y, sin embargo, van a ver ustedes la respuesta. Claro, cuando te desarman y no tienes argumentos para refutar, y ves que, efectivamente, has tenido una intervención kafkiana, pues, claro, no te queda más remedio que salir con estas. Yo le voy a pedir, le voy a exigir respeto. Y espero tener que decírselo solamente una vez, en esta comisión, en este Parlamento. Lo que usted ha hecho aquí hoy, de nuevo, ha sido gala de su descortosía parlamentaria y su desvergüenza política. Además de algo que quien no esté escuchando, quien no esté viendo, estará poniendo nombre. Señor consejero, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que usted lo hace con una mujer. Ni la primera ni la segunda vez que usted lo hace con una portavoz de este grupo parlamentario. Pero, señor consejero, si algo hemos visto es que usted tiene un problema con las mujeres, con las mujeres jóvenes, cuando son las que están al frente haciendo oposición. Pero usted se va a tener que aguantar, se va a tener que aguantar, porque por poco que le guste, las mujeres somos tan diputadas como usted. Y no se equivoque, a las mujeres no nos manda nadie. Las mujeres, gracias a la lucha de muchas de nosotras, de nuestras mujeres que han pasado y han luchado mucho por ello, hacemos y somos lo que queremos, señor consejero. Le repito, tan diputada como usted. Y si usted no puede superar que una mujer sea la que tenga, la que lleve la voz de un grupo parlamentario mayoritario, que ha tenido el respaldo mayoritario de la ciudadanía andaluza, lo que debería hacer es irse, señor consejero. Váyase, pero no le falte el respeto a ni una sola mujer. No le vamos a permitir, ni yo en primera persona que me lo falte, ni a ninguna mujer de mi grupo, ni a ninguna mujer en general. Señor consejero, usted es el consejero de Educación. Haga usted gala de ello. No sé qué problema tiene usted, no tengo ni idea, pero mire usted, de vergüenza política, problemas con las mujeres, jóvenes, no sé en qué momento de este debate o de esta comisión usted se ha perdido o quizás, ante falta de argumentos, necesite tirar un poco de esta cuestión. Yo no le señalo a usted cuando... ¿vale? O sea, a lo mejor la educación, sabe usted, tan escasa, desgraciadamente, en estos lares, ¿verdad? Que se necesita, sobre todo, en un parlamento, esa cortesía parlamentaria, no escuchar sin contestar, sin contestar, ¿verdad? Efectivamente. Sino escuchando atentamente lo que dice la otra parte, para intentar reflexionarlo y para intentar dar una respuesta. Lamento mucho que usted adopte esa posición. Es que no le refuta ningún argumento. Únicamente esgrime que soy una mujer, que soy joven y usted... ¿Y de qué grupo es que dice que es mayoritario? Del PSOE. El mayoritario de la oposición, sí. Sí, por eso te digo que será mayoritario de la oposición. Sí, claro. No, la crispación es terrible. Sí. Es terrible. Pero bueno... Cuando no tiene argumentos, se crispan. Pero si es que, claro, le desmonta todo el argumento inicial, se queda sin argumentos para responder, y el único que tiene es que, mire usted, que soy una mujer, que soy joven, y usted, pues, se ha metido conmigo. Homofobia. Homofobia es que está de moda eso. Sí. Sí. Micromachismo, machismo... Sí, efectivamente. Pero si entra mujer a la olona, la ha dicho bruja. En fin. Fíjate. Bueno, para irnos hoy de la tertulia con buen sabor de boca, nada mejor que saludar una nueva calle, que es una avenida, que se ha abierto en Almería recientemente. Lo que pasa es que, claro, luego llegó el verano, las vacaciones y tal, y no pudimos contar con la persona a la cual se dedica el nombre de esta calle. La calle Juan Mejino. Mira, recuerda hace cuatro días. Hace cuatro días, sí, fue el primero de junio. Eso no lo voy a olvidar nunca, porque es un honor que la ciudad me dio, reconociendo mi trabajo y mi dedicación durante una serie de años a la ciudad. Y de un modo especial en ese espacio, que seguramente los ciudadanos recuerdan cómo estaba y que ya no estaba felizmente, y las enormes dificultades que tuvimos para convertir en realidad lo que era un auténtico sueño, por la dificultad y el egoísmo de mucha gente, de algunos propietarios, que querían defender sus derechos hasta unos límites absolutamente insospechados. Pero muy contento y muy feliz. Yo espero que a los ciudadanos... Los cambios siempre generan molestias, incluso para las razones sociales que hay ahí, los cambios desde el punto de vista de las direcciones siempre generan alguna dificultad, porque no le han producido demasiados problemas. Pero para mí, muy contento y muy feliz, e insisto, especialmente porque haya sido ese boulevard por donde yo entré hace 50 años, ya más de 50 años. Claro, la entrada por las lomas, ¿no? Por las lomas, por las lomas. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues enhorabuena, Juan, y queríamos... Perfectamente merecido. ...felicitarte, porque bien merecido. Sí, señor. Y además, sobre todo, porque este gesto hay que hacerlo cuando las personas... En vida, en vida. Exacto. Lo mismo que hizo el Ayuntamiento de Almería, y recientemente lo recordábamos, por la triste noticia del fallecimiento de Carlos Pérez Siquier, que el Ayuntamiento de Almería estaba de alcalde Luis Rogelio, entonces, y le puso una calle en Cabo de Gata. También. Cabo de Gata, en San Miguel de Cabo de Gata. Sí. San Miguel de Cabo de Gata, que es el pueblo del Cabo de Gata, y es el núcleo fundamental donde desarrolló Carlos Pérez Siquier, pues una magnífica labor fotográfica. En todo su fotografía. Sí, los homenajes hay que hacer los mejores... Exactamente. Bueno, pues, Juan, enhorabuena. Muchas gracias. Habrá pasado muchas veces por esa calle. Pasó... Ahora menos. Ahora menos, porque yo voy a trabajar a Torre Cárdenas, estoy jubilado hace un tiempo, pero prácticamente por ahí se pasa casi a diario estos días últimos. He tenido que pasar por ahí por razones de servicio, básicamente en todas las zonas de automóviles que hay en la cuesta de los callejones, ¿no? Hombre, yo si tuviera... Y la verdad es que da alegría. Yo si tuviera una, que no la mereceré nunca, ni la tendré, pero si yo tuviera una, me subiría a un taxi y le diría, llévame a la calle Emilio, Lucas, por ahí. No te ha dado nunca la tentación de decir, llévame a la calle Juan México. Ah, muy bien. No porque te conocería seguramente no. Mucha alegría, sí, seguro que sí. Seguro que te conocería. Y no estas citas de un modo especial, sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Emilio, Lucas. A vosotros. Y nos vemos. Igualmente, Juan México. Aquí estamos. Muchas gracias por ese recuerdo. Hombre, muchas gracias. Totalmente merecido, ya digo. Muy bien, muchas gracias, amigos. Y, bueno, vamos a ver si llue o no llueve en Almería capital, por lo menos. O sea, en la provincia sí que lo hace, pero, en todo caso, que lo haga tranquilamente, porque, desde luego, lo que ha caído en Lepe, y mira que podríamos recurrir a Emilio Lucas para que nos cuente cosas de Lepe más graciosas. Sí, sí, sí. Pero, bueno, lo que ha caído en Lepe ha sido realmente tremendo. Bueno, pues, saludos y hasta la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.